¡Suscríbete! Los montes españoles generan una renta de 17.000 millones de euros al año. España es uno de los países de la Unión Europea que menor superficie de montes públicos tiene. Estamos hablando permanentemente del desarrollo rural. ¿Cómo vamos a desarrollar los municipios rurales si el gobierno regional entiende que tiene que vender las zonas que además son protegidas históricamente? Nosotros creemos que, viéndolo de forma neta, seguramente vendiendo los montes habría más déficit que el que se quiere paliar. La finalidad es que las entidades y la sociedad busquen de forma alternativa financiar proyectos viables económicos y sociales. Financiamos preferentemente cuatro sectores, que son cooperación internacional y comercio justo, inserción social y laboral, medio ambiente y educación y valores. Los dueños y los promotores deben ser entidades en el mismo modo de lucro. En este caso, Raíz Fundación decidió crear la empresa con un objetivo claro que es crear empleo. En las últimas décadas el Estado se ha desprendido de propiedades industriales, financieras, sanitarias y parece que ha llegado la hora de la privatización de los montes. La Junta de Castilla-La Mancha está preparando la venta de montes públicos. Se ofertan más de 50 parajes naturales con la intención de ingresar dinero en unas arcas públicas que tienen una gran deuda. Entre estos montes se encuentran cinco refugios de fauna especialmente protegida, como este en el que nos encontramos. Los vecinos critican la falta de transparencia de esta propuesta. Ellos se enteraron por los medios de comunicación. Estamos preocupados porque la intencionalidad que tienen la tenemos clara y la verdad es que muchas veces trabajan a hechos consumados. Y esto es una cosa peligrosa. Es decir, evidentemente, si ellos plantean a hechos consumados sus intenciones, pues poco margen de maniobra le da a la sociedad para decir lo que piensa y por qué está defendiendo lo que defiende. Que no se ha consultado con las poblaciones del entorno que van a ser las auténticamente afectadas. Con lo cual es una vez más algo de lamentar, ¿no? Porque entendemos que si en este caso la venta de montes públicos afecta a las poblaciones del entorno, pues desde luego se debería de contar con ellas. Y de hecho, dentro de la previsión de esa hipotética maniobra, deberían estar los intereses prioritarios de las poblaciones del entorno, de las zonas de los montes públicos. Por lo tanto, una vez más hay que lamentarse. La Junta plantea la venta de montes que no sean productivos. Hasta hace poco, en este monte se hacían investigaciones científicas y se criaba ganado. Pero casualmente, estas explotaciones se han eliminado en los últimos meses. Todo esto lo ha ido desmantelando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ahora mismo en la actualidad. Han ido desmantelando los rebaños de ganado que había allí. Y bueno, pues esto es sintomático de cuáles son sus pretensiones. Estamos hablando permanentemente del desarrollo rural. ¿Cómo vamos a desarrollar los municipios rurales si el gobierno regional entiende que tiene que vender? Las zonas que además son protegidas históricamente. En fin, entendemos que es una propuesta absolutamente fuera de todo lugar. Los montes no han sido siempre de la Junta de Castilla-La Mancha. Antes pertenecían a los pueblos que los rodean. Pero los cedieron para un mayor aprovechamiento. Yo lo normal es que si la Junta de Comunidades ha dejado de ver viable el mantenimiento de estos espacios, por cierto, nosotros les recomendaríamos que no lo hagan, que siga siendo viable. Pues lo suyo sería que en todo caso pasaran a las propias poblaciones del entorno para que siguieran manteniendo de forma sostenible estos espacios. El afán por reducir el déficit ha impulsado esta propuesta, pero una vez más el precio que se va a pagar es incalculable. La banca ética se caracteriza por tener una finalidad social y porque su gestión se realiza mediante la participación cooperativa. Su objetivo es fomentar la actividad económica no especulativa, pero sobre todo que las entidades y personas que confían en ella sepan exactamente a qué se destina su dinero. Lleva años funcionando, pero ¿estamos familiarizados con ella? ¿Saben los ciudadanos que existen alternativas a la banca tradicional? La banca ética, me suena a cosas de banco, pero no sé de qué va el tema. Creo que viene por banco, pero no me hagas caso, que no sé. La banca ética será la banca buena. Yo a lo mejor lo he oído por televisión o por la radio, pero no tenía mucha idea de lo que es la banca ética. Son bancos que el dinero que ellos ganan no lo utilizan a lo mejor para ganar más dinero, sino para invertirlo en proyectos sociales o si necesita un barrio, un supermercado, una escuela o algo así. Es una banca que no busca sacar interés, o sea, no es como una empresa, digamos que su objetivo no es el beneficio económico, sino social. Esa es la clave, por ejemplo, de la sociedad de crédito FIARE. Actúan como agente de la banca popular ética, una cooperativa de crédito italiana que opera como banco a todos los efectos y que, como tal, ofrece todo tipo de productos y servicios, pero sin perder sus características de ausencia de lucro y democracia cooperativa. El ahorro que recogemos de las personas sí que lo destinamos a crédito y financiamos preferentemente cuatro sectores, que son cooperación internacional y comercio justo, inserción social y laboral, medio ambiente y educación y valores. Sobre todo, FIARE lo que quiere ser es una herramienta financiera al servicio de otro tipo de economía, de la economía social y alternativa. Como entidad financiera, FIARE no tiene ánimo de lucro, es decir, gana lo suficiente para sostener su estructura. La rentabilidad existe, pero no es el objetivo. Los clientes que vienen a depositar su dinero con nosotros ganan algo de dinero porque los productos que tenemos tienen alguna rentabilidad, pero siempre mucho menos que la banca convencional. Un cliente que viene a FIARE nunca te va a preguntar cuánto va a ganar, te va a preguntar qué vas a hacer con su dinero. La pregunta de cuánto me vas a dar va a llegar al final de la entrevista o no le interesa al cliente. FIARE está creciendo y ya cuenta con 3.700 socios entre personas físicas y entidades. Uno de ellos es SETEM, una federación de 10 ONGs de solidaridad internacional con quienes comparten oficina en Madrid. Entre sus objetivos está el de promover el comercio justo y concienciar sobre la banca ética. Por eso es un ejemplo perfecto de las entidades que forman parte de FIARE. Sobre todo hacen estudios, junto con otras organizaciones también, del impacto de la banca convencional en lo que es la economía. Por ejemplo, tienen algunos estudios sobre la financiación de la banca a las empresas de armamento, por ejemplo. Pasa por una sensibilización previa de la persona, es decir, del sentirme responsable de que con mi dinero puedo hacer cosas positivas o puedo hacer cosas negativas. O sea, que la culpa o la responsabilidad no solamente es del banco. Es decir, si yo sé lo que hace el banco con mi dinero, yo soy el responsable de si lo tengo aquí o lo tengo en otro sitio. A mediados del siglo XIX, el país también vivía una situación de crisis profunda con un déficit público importante. Se creó la ley Madoff y millones de hectáreas de montes públicos se privatizaron. Pero la medida no palió la situación del país y trajo nuevos problemas. El Estado español en aquel momento no consiguió resolver su problema de caja y generó importantes problemas ambientales. Erosión, facilitó enormemente las inundaciones, destruyó hábitats importantes y un largo etcétera. Por eso en España hay una malísima experiencia en la privatización y venta de nuestro patrimonio forestal. Aparte de terreno, los montes son algo más. Las superficies forestales dan unos beneficios que van más allá de la economía. Pero hay otro grupo de valores de enorme importancia que son los servicios de regulación, sumidero de CO2, hábitats de las especies, conservación de suelos, paisaje, protección de infraestructuras, etcétera. Que, de hecho, el Colegio de Ingenieros de Montes está trabajando intensamente en que esos servicios sean reconocidos y se les ponga precio. Cuando eso se añade, este patrimonio forestal, y en particular el patrimonio forestal público, tiene un enorme valor. De hecho, España, a través de un proyecto que se llama Valoración de Activos Naturales de España, ha valorado estos ecosistemas, las rentas de estos ecosistemas. Las cifras que nos han salido es que los montes españoles generan una renta de 17.000 millones de euros al año. Ninguna comunidad ha mostrado de manera oficial la intención de vender los montes públicos. Pero hay informaciones que demuestran que se quiere hacer. Nos asaltan las posibles motivaciones. Que hay determinados lobbies con deudas del lado de la administración pública, especialmente del lado de la administración local, que es propietaria de un importante número de montes de utilidad pública, para que, hipotéticamente, pudieran hacer caja y cobrar un poco la deuda del ladrillo. Podría ser. Entonces, en aquellos lugares o comunidades que podrían estar asesorados por algún tipo de consejero próximo a esta intención, pues es donde podría surgir ese interés. El proceso de privatización de la tierra en España podría vivir una nueva etapa y se perdería un trabajo de décadas. Los montes de utilidad pública llevan clasificados e incluidos en el catálogo de utilidad pública hace más de un siglo y medio. Y han pasado por todo tipo de gobiernos y colores políticos que no los han desclasificado. Lo cual quiere decir que todos los gobiernos de este país desde hace un siglo y medio han visto el enorme interés general y la función económica, social y ambiental de estos montes de utilidad pública. La duda que se nos plantea es que si la elección democrática de un gobierno con mayoría justifica cualquier acción. No solo los bancos pueden ser éticos, también las entidades pueden tener alma social. Es el caso de RISE Fundación, que entre otros muchos proyectos ha promovido Mil Historias, una empresa de inserción dedicada a la comercialización de productos ecológicos. Somos una empresa social que debe ser constituida, creada y los dueños y los promotores deben ser entidades sin ánimo de lucro. En este caso, RISE Fundación decidió crear la empresa con un objetivo claro que es crear empleo. Empleo protegido para personas que están en una situación de exclusión severa en nuestro caso. Nacidos en 2004, para promover el empleo de personas en riesgo de exclusión social, Mil Historias trabaja con productores ecológicos certificados. En su sede reciben los productos y crean las cestas, en función de las peticiones de sus clientes, y luego las distribuyen. Nuestro objetivo es, sobre todo, sensibilizar de la importancia de comer sano, comer bien, promover entre nuestros clientes y a todas las personas que interesadas en conocer el proyecto de primera mano, que hay alternativas de consumo responsable, cuando uno está comprando un kilo de manzanas, que sepa a qué está aportando con su compra. Por ahora en Mil Historias hay tres contratos de inserción, y como la previsión es seguir creciendo, están a la espera de poder hacer uno más. Me dedico al tema del transporte, gestión con clientes también, tema administrativo, y bueno, a confeccionar las cajas y los productos. Por lo menos para mí, me ha valido de mucho, muchísimo, porque después de tiempo sin hacer, pues... Después de mucho esfuerzo y mucho tiempo trabajando con ellos mismos, han logrado acceder a un empleo digno, regularizar un poco su situación en cuanto a la vivienda, en cuanto a sus relaciones sociales. Cada vez son más competitivos en su sector y ya han empezado a distribuir a nivel nacional. El éxito se basa en una ecuación sencilla y solidaria. Pagas por un producto ecológico que es mejor para tu salud y para el medio ambiente, y a la vez favoreces el trabajo de personas en riesgo de exclusión social. Se trata de promover alternativas no solo a la banca, sino también al consumo. Somos una empresa social que cuidamos el medio ambiente y vigilamos temas de salud, con el tema de alimentación, y encima somos una iniciativa de emprendimiento dentro de lo social. Nosotros tenemos que ser capaces de ser viables, sostenibles, pues porque para que vayas a un banco y te puedan dar un crédito y poder seguir creciendo, y eso es importante, contar con bancos que apoyen ese tipo de iniciativas. ¡Suscríbete al canal! La Constitución establece que los montes son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley los protege de la venta. Pues realmente con la situación actual no sería posible. Los montes de utilidad pública, que son los principales objetivos de venta en Castilla-La Mancha, son bienes de dominio público y por lo tanto no se pueden vender. Y eso es algo que si no se modifican las leyes, pues no se podría hacer. Ahí está uno de los problemas que nosotros vemos, que es que detrás de esta venta puede haber un intento de modificar una ley que no solo afectaría a Castilla-La Mancha, sino que afectaría a todo el Estado. Una modificación de ley dejaría la puerta abierta para que otras comunidades hicieran lo mismo y podrían venderse más montes públicos. España es uno de los países de la Unión Europea que menor superficie de montes públicos tiene. Apenas alcanzamos un 7% de la superficie territorial, cuando en el resto de Europa el porcentaje medio está por encima del 20%. La idea de la desamortización de los montes para luchar contra el déficit nace de un exministro de Agricultura. Planteaba que las propiedades forestales en manos públicas no tienen utilidad y generan más gastos que ingresos. Los montes generan una actividad económica y tienen un rendimiento que no se ha evaluado y no se ha visto si realmente eso va a comprometer o no el dinero que se ingresa. De hecho, nosotros creemos que, viéndolo de forma neta, seguramente vendiendo los montes habría más déficit que el que se quiere paliar. Quien realmente se va a beneficiar es quien los compre, que va a obtener unos terrenos a unos precios de mercado muy bajos, dada la situación que hay ahora en el sector inmobiliario, y que van a poder realizar una serie de actuaciones que van a redundar solo en su beneficio. Por lo tanto, creemos que detrás de esto están las grandes fortunas, latifundistas, buenos gestores cinegéticos y forestales. En total, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, quiere vender más de 40.000 hectáreas de espacios naturales ricos en flora y fauna, propiedad de los ciudadanos. Si todo eso pasara a manos privadas, es obvio que todos esos objetivos de conservación, desarrollo forestal y desarrollo sostenible, se verían claramente involucrados en un beneficio privado que no tendría nada que ver con ese objeto social. El Partido Popular de Castilla-La Mancha pretende ingresar 45 millones de euros con esta venta. Esto supone un 0,1% de su economía, por lo que los beneficios parecen cuestionables. Teniendo la propiedad, tú puedes hacer una buena gestión ambiental, una buena gestión forestal, una buena gestión de los bienes y servicios que te da un monte. Si pierdes la propiedad, lo has perdido todo. No tienes capacidad de hacer cosas, digámoslo así, en positivo. Y estarías al servicio de los intereses de quien fuera el propietario de esos terrenos. Por lo tanto, los impactos creemos que serían gravísimos, tanto a corto, como a medio, como a largo plazo. Uno de los pilares de las finanzas éticas es el corporativismo. Y con este espíritu nace COP57 hace 16 años en Barcelona. Son una cooperativa de servicios financieros que destina sus recursos a dar préstamos a proyectos de economía social. Su modelo de organización y crecimiento es en red y cada territorio se autogestiona. Adrián es el coordinador técnico de la Secretaría de Madrid desde hace tres años. Soy trabajador de COP57 y a la vez soy persona asociada colaboradora. Me di cuenta de cómo se trabajaba en el mundo financiero y qué se hacía con ese dinero. Entonces empecé a buscar alternativas. Y entre ellas encontré aquí a COP57. Me encantó la idea y empecé a formar parte de ella. Hoy en día COP57 cuenta con 2.100 personas colaboradoras y con 400 entidades socias. Los rendimientos que perciben por su dinero los pactan de común acuerdo. Las aportaciones que hacen las personas socias colaboradoras tienen una remuneración. Esa remuneración cada año se vota por asamblea. Por lo cual es variable. En este momento por la asamblea se votó el 1,8%, el año pasado era el 2%. Pero eso lo va viendo la asamblea, es decir, el conjunto de las personas que construyen COP57. La razón de ser de los espacios financieros tradicionales se basa fundamentalmente en el lucro. Pero aquí tratan de hacerlo compatible con el rendimiento social. Y todo de manera participativa y transparente. La finalidad es que las entidades y la sociedad busquen de forma alternativa financiar proyectos viables, económicos y sociales. Al margen de lo que es la banca tradicional. Mirar el tema medioambiental, el tema de género, el tema de la toma de decisiones, las igualdades o desigualdades salariales, también la actividad de la entidad en sí, si está o no comprometida con la sociedad, si sus actividades o su forma de trabajar está relacionada con lo local. Con la crisis, la cada vez peor opinión pública sobre los bancos y la dificultad de acceder a crédito, las finanzas éticas están ganando terreno. Ha aumentado de forma considerable las aportaciones de personas socias colaboradoras. Y también se han acercado muchas entidades, porque están viendo que en la banca tradicional antes encontraban acceso bastante fácil a la financiación. Y hoy en día ese acceso está casi cortado. En el mismo edificio conviven varias cooperativas. Entre las que están Agresta, una consultora ambiental, o Dinamia, una consultora social. Ambas cooperativas promotoras y socias de COP57. Creemos que las finanzas éticas lo que hacen es facilitar a proyectos de muy distinta índole la posibilidad de existir. Y en este momento con claridad, puesto que el flujo de inversión, el flujo de préstamo por parte de las entidades tradicionales está absolutamente abortado, no existe. Cuando te llega el boletín a casa y te sientas en el sofá de casa y ves a qué proyectos has financiado, pues tienes un pequeño momento de alegría en esta sociedad tan convulsa. Y bueno, eso es interesante, saber que has financiado a una cooperativa de carpinteros que están haciendo unas escuelas infantiles de madera en Barcelona. Bueno, o que una cooperativa de inserción social, un proyecto de inserción social en Cataluña de agricultura ecológica, consigue lanzar adelante un proyecto porque tal. O sea, ese tipo de iniciativas, eso reconforta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!